Muy buenas gente, yo soy Takumu, sean bienvenidos una vez más, vamos a jugar Light Quill Cristal. ¿Por qué? Es que lo leí, vaya, no lo dije, lo leí, lo vi y lo leí, ok. Vamos a jugar Pokémon Light Quill Cristal Herlock. En el capítulo pasado... No me acuerdo qué hicimos, creo que le quedamos... Bueno, el punto es que en este episodio vamos a ir por la última medalla de gimnasio de canto. Quiero informarles chicos que no voy a ser la caja de legendarios en este juego. ¿Por qué? Porque honestamente, no lo sé, no es la gran cosa. En este juego creo que cuentas con los tres perros legendarios obviamente. Las tres aves legendarias, las tres aves legendarias, Articunos, Aptos y Moltres, sé que estás... Este... ¿Cómo se llama? Rayquiza, Rayquaza, como quieran llamarle. Este... Ho-Ho y Lugia. No los quiero hacer por dos razones. Bueno, son tres razones. Shingado, o sea... Me empezaron a ladrar los perros otra vez. Maditos vecinos los odio. En serio, los detesto. Pero bueno... ¿En qué estaba diciendo así? Por tres razones. La primera, que flojera. Segundo, todos esos Pokémon ya los mostré en otros videos de recolectar Pokémones. De secuestrar Pokémon... Mejor, secuestra. De atrapar Pokémon legendarios. En juegos que sí son oficiales, por así decirlo, entre comillas. Porque pues ya están muertos estos juegos. Y la principal razón es que para hacer lo de Ho-Ho necesitaba unas cuantas flautas de colores. Recordarán, yo tenía la amarilla y la roja. Y las otras de conseguir eran en la cueva. En unas cuevas que no exploré completamente. En las cuevas donde encontramos las flautas, vaya. Y las tiré. Sí. Estaba... Recuerdan ayer, el capítulo pasado. Que de hecho no fue ya. Pero ayer lo edité. Dije que iba a liberar espacio tirando cosas. Pues las tiré. Traté de recuperarlas con métodos hacks y todo ese pedo. Y me es imposible ya que este es un juego... Mierda, me metí al gimnasio. Ya que este es un juego modificado. Un hack room, básicamente. Y no puedo ni siquiera hacer eso. O tal vez sí, pero tendré que hacer más mamadas. Y honestamente no tengo ganas de hacer eso. Qué flojera me da. Puede que hasta el juego haya lugar donde vendan esos objetos. Es muy posible. Pero honestamente me es más fácil así. Así que, Neil. De todos modos, algún día haré el let's play de Pokémon Heart Gold. Y es mejor hacer la casa de legendarios en ese juego. Porque es el bueno. Es decir, es el del DS. Claro, hay algunos que son eventos. Pero no hay pedo. O sea, igual los voy a hacer. Así que... No voy a contar el caso de legendarios en este juego. Si no, hasta el siguiente. No sé qué equipo tengo. Vamos a empezar con Volty. Porque en este episodio nos vamos a enfrentar ya. Al último líder del gimnasio. Él es Green. Alias Blue. Por fin me encuentro. Con mejor ánimo. ¿Me estás diciendo que derrotaste a todos los líderes de Yoto? Los líderes de ahí deben de ser patéticos. Pero bueno. Eso es otro tema. Prepárate para el combate, campeón. Bueno. Nos enfrentamos contra el mamón de Green. Y su equipo completo. Sé que dice Blue. Pero me vale ver. Pichota. Oh, qué bien que empecé con Volty. Creo que no tenía un Pokémon inicial aquí. Vamos a hacerle fijar blanco. Ay, güey. No importa. Cero eléctrico. No creo que tengas... Creo que el movimiento más fuerte que hay de tener sería Double Age. Dudo mucho que tenga Ave Brava. Sí, 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 sí. Tenemos el mismo Mega. Genial. Movimiento Espejo. Genial. Sí, sería muy jodido que tuviera Ave Brava porque ahora sí... Electro Cana. Movimiento Espejo. Fijar blanco. ¿Por qué? Bueno. Electro Cana. Y debería matarlo. Sí, lo acabó. A la verga, Volty también ya es de nivel 80. En serio, ¿cómo es que estos bastardos suben de nivel tan rápido? Bueno, creo que no lo... Bueno, sí. 82 Pops. Ya estamos al nivel de cierto personaje. Y Totoro nivel 54. Genial, Totoro. Y Flora nivel 53. Casi. Danza Pétalo. Ese movimiento me gusta. Buen movimiento tipo planta. Y el problema es que es consecutivo. Ay, 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 ay. Adiós, Omníferos. ¿Y le dejo tóxico? Difícil. Luz Lunar cura. Podría quitar Luz Lunar, pero... Sí, a la mierda Luz Lunar. A todo el mundo ni lo pienso usar. Ahí es Luz Lunar. Arcanite. Vamos a cambiar de Pokémon. Ya veamos a nuestro querido Crocs. Arcanite. ¿Qué pedo tiene intimidación? ¿O sí intimidación le bajó la... O algo? No, es que no se vio la cinemática. Velocidad extrema. Recuerden, chicos, que velocidad extrema hace que un Pokémon... Aumente su velocidad al extremo. Surf. Surf marino. Y eso debería acabar con nuestro papichiludo Arcanite. ¿O no? Es serie de huevos que usara una... Sturied Berry. Olvídalo, dije. Sería genial que usara una poción. Y... Ok, sí lo usó. Un restaurante todito. Porque así, pues... Limitamos el uso de sus pociones. Pero pues ya que... Recuerden que los gimnasios usan máximo dos. Demonios, scams. Shit. Pobre Arcanite. Yo nunca obtuve un Arcanite en mi partido original de Pokémon Amarillo. Porque encontré a Growly, pero nunca supe cómo conseguir la Piedra a Fuego. Sí, era un retrasado, porque la Piedra a Fuego la vendían en Azulona. Pero ya era tarde, ya había acabado el juego y no tenía el Arcanite. En Rojo Fuego, pues escogí a Charmander. Y pues... No, o sea, lo pude conseguir en la Pokédex, pero pues no lo quise. Porque dije, pues, ¿pa' qué? ¿Quién era Executor? Y pues así lo dejé. Es triste, pero pues cierto. Y a la fecha nunca he entrenado en Arcanite. No sé si en algún otro... Uh, de ahí, eh. Vamos a hacer a la de Acero. Creo que... No recuerdo en algún loque que me haya salido Arcanite. Creo que ni en los loques pasados. Recuerdo que en una vez un loque que hice yo, y de hecho lo perdí, que fue en Pokémon Esmeralda. Eh, yo no me acuerdo quién era mi inicial en ese juego. Pero recuerdo que en la ruta 6 me salió un Torchic. No, no, un Combustion. Y... Se me murió. Era lo más cercano a... Es que también había randomizado los movimientos. Y ahí también tenía velocidad de extrema. Por eso me acuerdo. Y hago la anécdota con este vato. El Arcanite. No recuerdo cómo lo perdí. Creo que el líder del gimnasio... El papá de nuestro protagonista. El papá de Bruno. Me venció y no vi quién era. Vamos a dejarlo. No vi quién era. Raidon. Oh, shit. Roca. Ah, tienen algo a las entrenadoras. Bueno, vamos a hacer el cambio. No importa. Vamos a cambiar a... Craps. Puede que tenga terremoto. Es por eso que no enviaría... Tormenta de arena. Es que una parte de mí quiere enviar a Volting. Porque puede que tenga ataques normales. Pero... El problema es que puede que tenga terremoto. Puede tener uno que otro ataque de tierra. Otra vez Surf. Tengo un martillazo. Debería usar martillazo. Es más potente. Pero pues Surf... Es que el nivel hace ya todo. Todo más fácil. Creo que este nivel... No sé si ya lo había mencionado. Pero el repartidor de experiencia de este juego... Está tan roto como el de Pokémon Y. Aunque no creo... No... No, el de Pokémon Y no está roto. Porque se puede desactivar. Está tan roto como el repartidor de experiencia de Sol y Luna. Alakazam. Si mal no vi. Volta está bien. De hecho estaría perfecto. Buena defensa especial. Y física. ¡Dalos tres! Pude también haber enviado a Snorlax. O a Nick. A Totoro. O Nick. Hay que recordar su nombre. Vaya. Tiene restos. Hubiera sido mejor que su Mega fuera al Alakazam. Pero pues ya que... Doble rayo. Recuperación. Ni te había atacado. Eso fue... Estúpido. Pero ya que... ¡Wow! Lo aguantó. Por cierto, si se nos da cuenta... No estoy usando el Fast Forward. Porque es una batalla de gimnasio. Y sé que esa regla la mando al carajo muy rápido. Pero... No es una regla de regla. Simplemente lo hice yo para que... La pelea dure. Y de... Ok, ya la mierda. Así Fast Forward. Sí, porque esto... Ya estamos perdiendo tiempo al día gratis. Digo, ya van 10 minutos. Y todo se ha gastado en esta pelea. O sea... No. Aún hay unas cositas que quiero hacer. Y listo. Un Gyarados. Vamos a dejar a Volty. Oh, tiene intimidación. Me bajó el ataque. Lástima que eso no importa. Fijar blanco. Pero parte para morir. Uh, danza Yuya. Adiós. Por 4. Y estás muerto. Más el nivel. Estás bien jodido. Pobre Gyarados. Y... Por eso te ganaron. Green imbécil. ¿Qué diablos es esto? No puedo creer que haya presidido de nuevo. Bueno. Ten. Esto es tuyo. La medalla tierra. Y no tienes ningún Pokémon. Solo tenías un Pokémon. Pokémon tipo tierra. Este men. Eres líder de gimnasio temático de tierra, men. Y te hubieras tener esos Pokis. Eres fuerte. Nunca te olvidaré. Eso espero. Y si recordarán. Ah. ¿Tú me decías algo interesante? Tío. Eres increíble. Esta batalla fue espectacular. Debería haber hablado con él antes. Si recordarán. Eh. El profesor Oak nos dijo que una vez que tengamos todas las medallas de gimnasio fuéramos a visitarlo. Vamos a guardar. Mejor hecho a curar. Por cualquier cosa. Honestamente creo que no pasa nada. Pero como en... Cuando nos convertimos en campeones de Yoto. Me pasó eso de... Un campeón de Hoenn. O sea. Ya más vale prevenir. Sí. No me enfrenté a esos entrenadores. Porque seguramente tienen Pokémon tan débiles. O sea. Estamos en la ruta. En las primeras rutas. Pucha la wea. Dos Pokémon. Bueno. No son débiles en sí. Pero... Pero lo son. ¿Quién es el último? Starmie. Eh. Está bien. Anda volteo. Bueno. Tuve una muy larga interrupción. Pero gracias a la edición no se notará. Supongo. Bueno. Ahora sí. Vayamos a Polo Paleta. Este fue el bastardo que me hizo de tos. En el capítulo pasado. O antepasado. Oye Papi Oak. Ya tengo los ocho. Excelente. Tienes todas las medallas de canto. Well done. Has hecho algunos arreglos Takumo. He hecho algunos arreglos Takumo. Podrás ir al Monte Plateado. Es un lugar peligroso. Pero... Para un entrenador normal. Pero contigo. Podría ser una excepción. Deberías ir al Meseta Nily. Y seguir el camino de la izquierda. Déjame ver el... El progreso de tu Pokédex. 203 Pokémon vistos. Y 57 vistos. Nice job. Well done. Tururum. Tururum. Ya wey. Bueno ya lo dijo. Ahora podemos ir al Monte Plateado. Que flojera. Y... Eso es lo que haremos. En este capítulo. Lo que queda. Vamos a ir a la Meseta Añil. Que si no recuerdas. Allí es donde está la Liga Pokémon. Pero desde este punto. Se supone que aquí es donde empieza la calle Victoria. En la ruta 22. Y... Según yo no hemos tocado esta ruta. High Quay. Sí. No la hemos tocado. ¿Qué hijo de puta? Justo se dio la vuelta. Preparte a sufrir. Estúpido. Onda voltio. Aguante. Bueno. Ojo. Tiene una... Si... Un movimiento fuerte. De tipo... Lucha. Si le... Si me la hacía de pedo. Eh. Creo que en la Liga Pokémon. Ahí se entra Pokémon. Así que me pido. Hay dos formas de ir rápido. ¿Vuelas hasta la Liga Pokémon? O... Gracias como yo. Que voy a ir desde abajo. Electabuzz. Oye. Le puedo enseñar terremoto a tu toro. Creo que lo tengo en MT. Oye. No estaría nada mal. Onda voltio. Puño hielo. ¿En serio me atacaste a un Pokémon a cero con una técnica de hielo? Eso... Eso me... No. El a cero le gana al hielo. Medichamp. Bueno. Ya que no me hizo daño casi nada. Solamente me puse a gastar PPs. Que estoy seguro que los puedo recuperar. Una vez ya llegue la Liga Pokémon. Y no gente. No me voy a pasar de nuevo a la Calle Victoria. La Calle Victoria fue muy corta. ¿Es en serio bastardo? Digo. Yo pensaba que la Calle Victoria me iba a tomar dos, tres videos. Pero me tomó un solo video. Creo que evité algunas batallas. Pero... Pero... Bueno. Si ven puedo hacer el salto directo hasta la Liga Pokémon. Pero... No lo voy a hacer. Solamente... Vamos a ver si tengo... Terremoto. No. Aquí. Ya que... Creo que lo tengo. Tóxico, electroneo, bla 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 bla. Ay... Con la Dragón, escapar. Con la... Sombra, rapidez, puñotrona, atracción, ladrón, acero, corporante. No lo tengo. Joder. Porque... ¿Qué ataques tienes tú, tutor? Golpe-cuerpo, bloqueo. No me gusta. Desenrollar lo tengo. A ver. ¿Qué le puedo enseñar para quitarle bloqueo? Porque bloqueo es una reverenda mierda. Atracción, comeceños. Puño-trueno puedes aprenderlo. Pero ya lo tiene... Este, el otro. Así que... Vamos a ver. Puño de hielo. Claro que puede aprender puño de hielo. Así que vamos a enseñarle puño de hielo. No está mal. Para enfrentarse... Está bien, puño de hielo me gusta. Ojalá tuviera maldición. Bomba. Bofetón Lodo, ¿no? Uh, Bola Sombra. Psíquico. ¿Alguien puede aprender psíquico? El Snorlax, pero no es muy útil. Es especial. Shadow Ball también es especial. Aliento Dragón. Rafa, cola férrea. Giga Drenado, protección. Y Perrayo también estaría bueno como técnica devastadora. Para Snorlax, ya que... Snorlax tiene que tener este momento, sí o sí. No, creo que lo está bien. Creo que... Espérate, espérate. Se lo puedo reemplazar por desenrollar, ya que desenrollar es una buena técnica, pero muy arriesgada. Así que vamos a quitar desenrollar. Sí, prefiero... Eso. Torbellino, electrocañón tóxico. Desenrollar. Ah, no lo tengo como MT. Bueno, así está bien. También puede enseñarle fuerza, ya que es una buena técnica física, de todos modos. Así que... Pero me... Cree que tendría terremoto. Uy. Bueno, ya le gané este susto. Yo pude haber usado Surf y haberlo brincado, pero... Snorlax tiene que tener... Y con esto es... Liga Pokémon en... Ok. ¡Ah! Vaya, es un atajo. Acá está la Liga Pokémon. Calle Victoria. Sí. Y esto es la región de Yoto. Sí, la meseta de Yil, pero desde Yoto. A ver. Puso vuelo. Y nos seguimos en canto. Bueno, vamos a la Liga Pokémon. Aquí está. Quiero ver si le... O sea, quiero ver qué comp... Qué ven de este tipo. Ok. Ahí está la entrada de la Liga Pokémon. O sea... Esta es la cueva. Espera, qué verga. Por la meseta de Yil. Que ya la cagué, así que... Hmm. Sospechoso. ¿La cagué? ¿Era por ese lado? Pero según ese lado era... Era acá. Digo, era... Era Yoto, ¿no? A ver, averigüémoslo. Igual... Tú, dime, ¿dónde coño estoy? Solo quienes hagan... Hayan mostrado su valía pueden pasar. Tienes las ocho medallas de Yoto. ¡Ah, claro! Esto... Aquí estamos en Yoto. Bueno, no Yoto-Yoto, sino... Que... Aquí es donde venimos de Yoto. Claro que sí. Y este es el Monte Plateado. O sea, ¿cómo eres un imbécil? Sabía que era de este lado. Bueno, este camino nos lleva al Monte Plateado. Ruta 28. Ah, quiero evitarme las... ¿Sabes qué? Ahorita ya hay Pokémon fuerte. O sea que... No estaría mal... Que me saliera un que otro Pokémon fuerte. Pero ahorita ya tengo mi equipo... Pues... Formado. Y no pienso atrapar más Pokémon. Así que no. Vamos rápido al... Monte... Tengo que darme toda la vuelta. ¡Qué asco! Monte Plateado. Oh, sí. Ah, esta parte. Esta parte me recuerda mucho a las versiones originales de Game Boy. Porque para los que son conocedores de glitches de Pokémon. Esta parte... Era una parte vital para generar muchos glitches. Hey, aquí estás en tu Pokémon. Vamos a guardarlo. Y hablemos con esta señora. Ya que... Estaría genial que las... Las enfermeras tuvieran más diálogos. En otros juegos rara vez sí hablan más. Pero pues... Los entrenadores... Aunque creo que lo pienso. Lo hacen para que sea más rápido curar y virte. Los entrenadores que creen que lo han superado todo entran a escalar el Monte Plateado. Con el peligro que es... Con el peligro... Con el peligro que eso conlleva. No sé por qué no podía hablar. O el Monte Plateado. Que... No, no me jodas. Está para acá el Monte Plateado, ¿verdad? Sí. ¿El efecto del repelente? ¿Usar otro? Claro que sí. Monte Plateado. Sí, el otro. No sé por qué hay entrenadores. Así es, chicos. En el próximo episodio... Te vamos a jugar Pokémon Light Cool Crystal. Nos adentraremos al Monte Plateado. Todos sabemos lo que hay en la cima del monte. Se acerca el final de este Let's Play, chicos. Espero que les haya gustado. Yo soy Takumu. Y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!